Y que lo dicen la gente dura, gente bacana, gente que tiene el frelo, guasacaba, bienvenido a un nuevo video señores Pues en este video empezamos creativos con esos 4 carros Este, este, este y este Con esos carros creativos empezamos a hacer eso, esto, esto y esto Terminó sumamente mal, mira a ver el video completo para que entienda todo el contexto de este video Supamente creativo Que lo que es muchachones como estamos, estamos bien, tranquilitos aquí, contentos Hoy venimos en un día creativo Ustedes saben cuando me pongo creativo, me pongo a investigar cosas creativas y cosas que a ustedes les gusten Una de ellas son estos 3 coches Que vienen siendo 4, son los 4 carros más creativos que tenemos en la ciudad Y contamos con este, ni me voy a pegar cerca Porque con este coche yo puedo matar a una gente con eso fácilmente prendiéndolo Les voy a dar un tool de como funcionan los carros Pero vamos a empezar del coche menos creativo hacia el más creativo Esta goma creo que ustedes se recuerdan de ella Pero me gusta mucho y pues déjame ponerle en el top de la más creativa Es una de ellas Ok, miren la mogomita aquí, perfecto Ahora vámonos en el montrico No voy a sacar ese Ustedes ya saben que este carro aguanta muchísimo Bazucazo, le metimos saco de bazucazo Ok, bien Así se pone el carro Pero falta el más grande y el más feroz de todos los coches creativos A ver, miren esta vainita Miren, miren esta monstruosidad Ustedes no quieren saber que hace esta locura Yo sé que muchos de ustedes saben que hace Pero no todo el mundo lo sabe Es una monstruosidad que voy a empezar creativamente creativo Así que vamos allá, vamos a meter mano Empezamos con este Que este, bueno Si yo pierdo la policía con esta caca de carro Yo tengo que ser muy bueno perdiendo a la policía Vamos a mangar un re Subirlo aquí que no sé ni cómo es de coche Chatarra Está acelerando, no sé qué tipo de motor tiene Yo creo que tiene una caja de bol en vez de un motor Uy, 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 uy Pero eso hay que bajarse para ver eso Por eso mismo están secuestrados Uy, 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 uy Cuidado, 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 cuidado 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 contra las... Ahí, de gander, de gander No, no, tranquilo, tranquilo Cálguense los tres Los tres cargándose rápido, rápido Ni más ni menos Los tres se me cargan No, pero cálgalo, cálgalo Más, cálgalo, cálgalo Lo que la policía se puede tirar fácilmente Ay, él no sabe cargar Lo aprende ahora, miren de lo cargaron Cuidado, cuidado con lo que hace No se pongan brutos, eh Tranquilo Tranquilo Estaban curando conmigo Con mi la hijita, eh Ey, diablo Ey, diablo ¿Y esto es esto? Ay, mi madre Espérate, espérate, espérate Yo tengo que ver esta baila Ay, mi padre Ay, padre Qué amado Se rompió un pie a uno Que me lleva a fuerza Yo creo que esto no tiene Esto no tiene el chepe Esto tiene caballito de fuerza, eh Ay, mi madre Nos estamos felices Que estamos secuestrados Este tiene leones Ay, qué diacho Ustedes están tan felices Y están siendo secuestrados, ¿ah? Yo no sé Hay que vivir la vida alegre La alegre Métenseme para esa tiendita Vamos, 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 vamos Ay, cómo se mueve esta vaina Vamos pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro Vamos ahí Ahí, ahí Nítido Nítido en el Nintendo Cuidado si hacen una loquera Métanse para abajo No, no, no se me pongan ahí Hacia abajo Ay, le di a uno, yo creo Ese no jode más ya Abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Ahí Me roba Abajo Ahí No hay nada pa' yo robar aquí abajo Oye, que si no hay nada pa' yo robar Óyelo, óyelo No sé Ya, mamá, hay nada aquí Pa' vos no robar ¿Y cómo, eh? Ok, ok Ok Tranquilo, tranquilo Que todo va a salir Uy, se tiró Uy, cuidado, cuidado, cuidado Policía Cuidado, policía Se ponen bruto Tengo tres rehenes aquí Tres rehenes en la tiendita, eh Tres rehenes No se pongan bruto con los gantel Son tres que tenemos Auxilio, policía, por favor Dele medio millón a ese hombre Pa' que me dé la mitad Lo que él di, eso es Lo que dijo ese rehen Eso es Ok Dieciséis mil Nítidos Vengan, suban, 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 suban Pero ¿y ese hombre en la computadora? Maestro, ¿por qué está loco, eh, maestro? ¿Está bajando la computadora, el loco? No te di infancia Ah, pero todo Que si consiguen que soy un chispedito No, tranquilo, tranquilo Ey, ey, ey No, no, no No te me vayas Ok, oficiales ¿Cómo ustedes están? Oh, bien, señor Eso es bueno Que ustedes estén bien Miren, lo vamos a hacer perfecto Este carrito que yo tengo Es una basura de carro Yo no sé cómo Me voy a perder Pero yo Si Con eso mismo Le voy a perder Fácilmente Esto tigre Oye, con esa Ni a la esquina Ni a la esquina Va a llegar Con esa Nosotros los policías Vamos a tener que ayudarte A tirar el carro Los policías Ustedes los mina Con esa voz Ay, mi madre Cuidado si me atraco Usted, Emma Tenga la pistola Tenga, tenga Cuidado, cuidado Cuidado con lo que hace Me pongo bruto Me pongo bruto Esos 3RN Quiero huida Salida limpia Y 20 Mississippi 20 Mississippi Son 20 Mississippi Pero me volví a mi llama 20 Mississippi Quiero Te va a llevar Al parazo 20 Mississippi ¿Tú qué estamos en el qué? En el 2000 Estamos en el 2000 Ese carro no corre Tranquilo Llévense de Mickey Es más Denme 10 Y con eso lo hacemos Esos 3RN Huida Salida limpia Y estamos chilling Y medio millón Para un rehén Que tiene la niña Se lo está Llevando el diablo Maestro Por esa cadena Maestro Por esa cadena Para afuera Para afuera Para afuera Que no estamos en chistecitos Para afuera 1, 2, 3 Let's go Ok Bien, 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 bien Tranquilo Oficiales Tranquilo Oficiales No, wey Todo va a salir bien Oficiales Todo va a salir bien Hablamos Hablamos el lunes Que me quieren ir en feta Hablamos el lunes La semana Como calibró el carro Eso Ay, padre amado Ay, padre amado Pero está guay Loco Pero como Corre Esta chatarra Este pedazo De hierro Loco Vamos a ver Si le hacemos un código No, no está muy lejos Está muy lejos Vamos allá Ay, ay, ay Te mira con todo Tranquilo, maestro Que todo va a salir bien Todo va a salir tranquilo Qué duro, loco mío Ok Ay, ay Loco Verdad Una chatarra Esta vaina Verdad Una chatarra Lo hicimos aquí Nos doblamos a la derecha Luego a la izquierda Y luego le hacemos la 30 14 24 Para el 9 Uy, mentira Uy, ey, ey, ey Tranquilo, oficial Pero se tiró el otro poli Ay, padre amado I believe I can fly Uy, salió bien Pero es mentira Pero es increíble Que yo haga como quiera La estoy perdiendo La policía Con esta cosita Loco No te lo creo O sea Yo mismo No me lo creo Que la estoy perdiendo La policía Con esto Con un coche Sumamente malo Pero a la vez bueno Porque se maneja muy bien Loco Realmente me gusta Cualquiera se queda Con este carro Déjenme saber en los comentarios ¿Le gusta este coche? Ok Nítido Nítido Uy, uy Me chocan Me van a dañar el carro Que ya está dañado Déjame ver si le hago el código Aquí Cuidado 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 Uy No soy driver Tranquilo Oye ma Le voy a hacer la 30 14 ya La 30 14 Le voy a hacer Le voy a hacer la 30 14 Me van a dañar mi carro Mi carro nuevo Me lo van a dañar ¿Cuántos policías son Para esa tiendita? No sé que esa tiendita tiene Pero son demasiado policías Espérate Uy Uy Loco Me van a dañar mi Me van a dañar mi carro Ay Me van a dañar Ay Ok Así que me gusta Miren esto Uy Tranquilo Tranquilo Que me llevé a dos ¿Ustedes vieron esa? Me llevé a dos Tú tranquilo Y yo nervioso Eso es policía Porque el carro de yo Corre más Me están chocando Pero normal Tranquilo Que todo va a salir bien Uy Uy Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Loco Casi me quedo trancado Loco Ahí casi me quedo trancado Y los policías cayeron Por el otro lado Eso sirvió y funcionó Ahí padre A mí Pisa lo Pisa lo Pisa lo Pisa lo Pisa lo Que se viene Tres Dos Uno No No Casi me sale Pero creo que la perdí De la policía Después de esto Let's go Loco Casi me sale Mi plan Mi objetivo principal Fue caer en el tren Duré mucho calculándolo Pero miren Perdí a la policía Con ese carro Vamos por el siguiente coche Vamos por el robo Un poquito más grande Para que no dé más dinero Que 15 mil pesos Let's go Hace la misión Con este carro Vamos por el dinero Aquí No vaya así La policía me agarre Que no creo que pase Porque voy a atar Timón doblado No le hubieran mostrado Mi alma Miren esta armita Que tenemos Ustedes saben Cuál es la Gusenberg La Tonzo La ratatatatatatatatata No disparó Varios disparos Con esa arma Porque fácilmente Llega la policía Ahora le damos da Con este Miren este Este carro Loco tira fuego No sé qué es lo que tiene Pero siempre está Tirando fuego Miren cómo corre No sé si este carro Diabólico No sé qué es lo que tiene Pero esto es un peligro andante Yo ando con este carro El policía que me choque Te va a terminar pinchando O la goma Fácilmente muriendo Porque tiene puya Y esa puya No roncan Y no andan gente Corre 255 el carro Yo creo que con eso Me da y sobra Para robarme un banco ¿Vieron lo que le pasó a ese carro? Vamos allá ¿Está lo que es loco mío? ¿Está lo que es loco mío? Cuidado Eh, eh, eh Cuidado Eh, cuidado 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 Levántame la mano, maestro Perfecto Se me va a poner bruto ahí Yo lo escucho, maestro Sí, yo lo escucho, maestro ¿Cómo usted? ¿Está todo bien? Venga conmigo Para ese carro, venga Póngame a tratar con usted, maestro No, está bien Yo lo... Son nuevos aquí en Perón Ah, no, pero súbase con ese carrito ahí Que yo lo voy a poner a trabajar Venga, súbase en ese carrito allá Que le voy a dar par de peso Venga, huye, huye Que la policía se tiró, manito Nos fuimos, nos fuimos Corre, 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 corre Ay, nos fuimos Se tiró la policía Nos falta otro reem, brother Porque nos vamos a robar un banco, loco Mera, mera, mera Ey, 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 ey Cuidado si te mueves Cuidado si te estoy apuntando Te estoy apuntando Méralo, para ahí Cuidado, cuidado, cuidado Tranquilo, tranquilo Que todo va a salir Cárgala, cárgalo, amigo Cárgalo usted, cárgalo usted Esto es para hoy Esto es para hoy Bien, salió de Gantel Me escuchan, me escuchan Diablo, uno con una hambre Tú tienes hambre Catiusca, tú tienes hambre Mira lo que le pasa Yo no me llamo Catiusca Ay, ¿cómo tú te llamas? Valentina Valentina, hola Valentina ¿Cómo usted está ahí? El otro maestro que usted tiene cagado ¿Cómo se llama? Yo no sé Yo creo que se llama Juano Ay, pero usted está muy Pero muy, muy en paz Que usted está siendo secuestrada Por el rey de lo bagre Ahora mismo me estoy cagando ¿Ah? Oh, ey, esos oficiales no se quieren Síganme chocando Que se le va a terminar Mira lo que le voy a hacer O él está chocándome No Fue el que me chocó Se murieron dos Se pichó otro Me va a seguir cayendo atrás Me van a seguir No se le pegue, policía Que no está pichando Me van a seguir cayendo atrás Me van a seguir cayendo atrás No se le pegue Que no está pichando Perfecto, perfecto ¿Tú estás con la policía O tú estás conmigo? ¿Tú quieres que te dé un pepazo Ahora mismo? Oye, oye, gente, gente Ay Este hombre está loco ¿Y por qué yo me está cayendo atrás? Y ni siquiera he empezado el robo Ay, ayúdame ¿Cómo que ayuda? No te va a... Ay, ayuda Ay, ayuda, viejo Tú a ver lo que va a pasar ahora mismo Cuidado, 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 eh Ay, Dios Perfecto Cuidado, eh No te pegue, no te pegue Métanse para adentro Métanse para adentro Para adentro, para adentro, para adentro Ok, perfecto Entregue los rehenes No voy a entregar los rehenes Cárgala de nuevo Señorita, cárgalo, cárgalo, cárgalo Cárgalo, cárgalo Y venga para acá No, no, no Ok, ábreme ahí Sí, 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 sí Ábreme rápido, rápido Ábreme, huye Que la policía se tiró Ok, perfecto Cuidado, cuidado Cárgalo, cárgalo, cárgalo Cuidado, tranquila Que todo va a salir bien Cuidado si hacen algo loco, eh O sea, lo estoy mirando Lo estoy mirando La mano en alto Ok, sigan, sigan, sigan Perfecto Saludo, ¿me escuchan? Sí, yo te me escuchan Sí, yo lo escucho Lo estoy escuchando en este momento, maestro Mire Es lo que usted desea ¿Qué desea por esos rehenes? Ok, yo le voy a decir lo que yo deseo Yo realmente no quiero que se me peguen Porque lo voy a terminar matando con el carro Ese carro con él Sí, sí, sí Usted también Ya he visto, ya he visto Usted le está viendo la puya Que tiene ese carro Está un poquito peligroso Ah, ok No se me peguen Simplemente eso No se me peguen con mi carro Que yo quiero dinero Mirándose, están besuqueando ahí Como que si están teniendo una cita No sé qué está pasando ahí atrás Pero no importa Todo anciano Sí, sí, sí Si sería una cita, sería la mejor cita de su vida La mejor cita Yo creo que sí Yo quiero ir y salir a limpia Por eso, caballero Así que salgan, 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 salgan Me debe dos mil pesos Salgan, salgan, salgan Ok, perfecto Ok Hicimos de gantel Algo en tres ¿Pesó? Dos No me quiere pagar ahora Pero, ¿cómo ustedes están, oficiales? ¿Cómo ustedes están, oficiales? ¿Todo bien? Caballero Dígame ¿Qué usted quiere, caballero? Más difícil Tranquilo, tranquilo Hablamos el martes Que mañana es de fiesta Tú eres loco, eh Por eso que yo me Uy Tengo que ir para esa ubicación Eso, ay Me chocó, me chocó Tengo que ir para esa ubicación Mira tu ubicación Yo entrego el botín Vamos, 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 vamos Vamos para la ubicación Uy Mire, oficial ¿Usted sabe lo que le puede pasar Por andar en una motora? Entre eso Puta Lo que estamos percibiendo a él Lo piché, lo piché, lo piché, lo piché Lo piché, lo piché Oye, detente, detente Que es por tu bien Es por tu bien Detente Oye, que me detengan Que estoy haciendo mucha Ay, mi madre No entendí Pero Ah, bien Mire lo que le va a pasar a ellos Oye, año Es por tu bien, hombre Tú eres loco, eh Eso le va a pasar Yo no sé qué él me está diciendo Dice que si es por mi bien Por el bien de él Que yo no lo choque Porque si lo choco con esta vainita Ay, bobo Ahí sí es verdad Que no lo va a contar más Písalo, písalo Ay, ¿cómo fue? ¿Te vas a detener o no te vas a detener? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Péjate, péjate, péjate ¿Tú quieres esperar? No, 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 no ¿Tú quieres espérate? Le piché, le piché, le piché Otro menos Loco, lo mejor Es perder la policía Con este carro, loco Fácil que se me hace, loco Porque aquí tiene púas Y la púas Le picha la goma fácil Y no tengo ni que dar ¿Te vas a parar o no te vas a parar? Dime Mira, cho, acho, baby Tú eres de paya de la isla del encanto Dime Tú eres de la isla del encanto No me vas a pichar No me vas a pichar No me vas a pichar Oye, que no lo voy a pichar No me vas a pichar Está bien El coche de él corre más que el mío No significa que no lo voy a pichar Lo voy a pichar como quiera Ya me llené de galletita con él Vamos, vamos Corre, 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 corre Que tengo que hacer la entrega Si no hago la entrega en un minuto Creo que no me voy a comprar nada De lo oro que conseguí Así que vamos, 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 vamos Oficial Agárrate, agárrate, agárrate Que voy por ti Voy por ti Ok Me encanta cuando me corren En vez de yo correr por la policía Ellos terminan corriendo Mira esta, mira esta Diablo, que se me va Se me va Tres Dos Uno Loco, el carro salió volando Y yo acabo de hacer esto Uy, la policía no me vio Cuidado, cuidado, cuidado 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 Ahí Ahí Lo piché No, no, no Me quedé sin bada Fue Le di muchísimo tiro Muerto en el piso Muerto en el piso Tú eres loco Con el rey de los agrenó Justamente con el carro explotado Ahora mismo Let's go Y perdimos a la policía Maestro Hablamos el mal De que mañana Es Día de fiesta Tiro por el rayo Tiro por el rayo Dije que está batido No El carro me explota El carro me explota No, 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 no Corre, corre, corre Dame si explota Pero voy a tener bien pito el hermano Por si acaso Oh shit, mira Mira Pero estos tipos No, loco La policía va a llegar Creo que el carro no va a explotar Le voy a dar un segundo más Si no explota Me lo voy a llevar con él Con el fuego y con todo Tengo venda y tengo chaleco Ok No creo que no vaya a explotar No, no explotó No explotó, señores No explotó Vamos a llevarlo para el lugar Y vámonos con la siguiente creatividad Vámonos con la siguiente Con la siguiente goma Creativa Esta goma me encanta Pero el único problema De esta goma creativa Es la siguiente Es que la goma Es muy difícil conducirla Demasiado difícil conducirla Así que Voy a intentar buscar Varios ciudadanos Para hacer mi siguiente robo Así que vamos Señores Es dificilísimo controlar Pero por ustedes Voy a pelear a la policía Con esta goma creativa Vamos a buscar los rehenes Vamos a ver Uy, espérate Hay un Roll Royce aquí Un Roll Royce aquí Me quiero quedar con el coche también Porque así que estamos Ok Ay Están sacando dinero Cuidado Cuidado con lo que Cuidado con lo que hacen Ey Ey Guárdame esa arma Que te apunté primero Te apunté Ahí Así Así Levántame esa Ahí Levántame esa mano Porque se complica feo ¿Me escuchan? No le ha ganado Tranquilo Tranquilo Que todo va a salir bien Ok Salgan Salgan hacia afuera Tire salme en el piso Tire salme en el piso Ahora métete adentro Ahora métete adentro Pero estos policías No pueden escuchar un diparo Manito Un diparo No pueden escuchar estos policías Arregle esto rápido Cuidado oficial Que estoy modo cabra hoy Ok, perfecto Ustedes saben que ustedes son rehenes Ahora mismo Métanse para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Tranquilo Tranquilo A la izquierda Izquierda Ahí Gordito Tranquilo Tranquilo Que no le vaya a hacer nada Venga Ven Echa para acá Ábreme todo Sí, 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 sí Señor, tengo hambre Venga Cómese Eta Ver Vamos Salgan con las manos arriba Lo que pedí es el policía Hablando así No nos hagan perder el tiempo Y salgan con las manos arriba Ojo ¿Y ese? No, no, no Espérate, 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 espérate No, 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 no Que no siga hablando, por favor Para ya no ser teorías falsas Un solo rascuño Que le haga a los rehenes Y se verá con la ley Óyelo Tranquilo, tranquilo Que todo va a salir Señor Vino a regatarme Gocu y mequeta ¿Cómo que Gocu y mequeta? Lojo Saludos, saludos, saludos Que me entregue ¿Y esto de oficial? ¿Usted quiere que yo me entregue? No me saco, man Usted tiene que estar locos Sí, sí, sí Esa goma Usted está viendo ahí Con esa goma Yo me le voy a pelear Atentamente el rey Que me entregue ¿Tú quiere que me entregue? Que no queremos hacer pa' peleos O cójame entonces Cójame Si usted me quiere Cójame usted entonces Mire lo que usted hace Yo tengo dos rehenes ahora mismo Y por eso dos rehenes Yo quiero huir de salida limpia Y también quiero 30 Mississippi Abusador Pero si quiere se va Y a su casa Una vez Para lo que no sabe Lo que es Mississippi Son tiempos de salida Que yo tengo que contar 30 segundos Para poder dejarme libre Mire lo que hay Ustedes no están viendo El vehículo con el que yo ando Yo ando en una goma Y esta goma no corre mucho Y ustedes tienen unos súper Yo tengo hambre Míralo ahí Tiene hambre Cuidado, cuidado, cuidado Ay Dios mío Gilberto Sácalo Con sacramento Con sacramento Ese no puede ser sacramento No te lo puedo creer No te puedo creer Que ese sea sacramento Ese creativo El vehículo con el diache Fui, me fui Me fui Me fui Me fui Hablamos ahora Hablamos ahora Hablamos ahora Hablamos ahora Hablamos ahora Cuere loco Tengo que hacerle los códigos Con la goma Cuidado Cuidado si te metes Que te llevo Que no tengo freno No tengo freno No contabas con la astucia De la policía Oye Oye Te estoy apuntando Cuidado con lo que hace Cuidado con lo que hace Cuidado Cuidado con lo que hace Te tengo apuntado Loco Este policía Me acaba de asustar Me acaba de sacar el corazón Me acaba de sacar el corazón Que este oficial Está dentro de mí Estoy más cerca De lo que hay que hacer Cuidado Cuidado Yo te estoy apuntando Yo también Te estoy apuntando Te estoy apuntando Nos estamos apuntando Los dos Así que Cuidado con lo que tú haces Que la ley Yo te voy a decir Lo que la ley Se tiró Se tiró Se tiró Cuidado 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 Loco Es una goma Que es un poquito complicado Verder a la policía Pero vamos a hacerlo Después Después Vamos por los 250 260 270 280 300 Kilómetros Por hora En una goma Solamente Sin motor Ni nada Pero que está pasando aquí Oficial Déjeme en banda Déjeme en banda Oficiales Déjeme tranquilo Por favor Mira el otro ahí Ay Loco No, no, no Se me le abrió la puerta A la goma Se le abrió la puerta A la goma Ay, quien ama es uno Somos cinco Aquí dentro de esta goma Somos cinco Dentro de esta goma Loco Miren, miren, miren Cómo doy vuelta Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oye, este No le digo una mala palabra Porque soy evangélico Ellos no saben Que yo voy a hacer Salto 30, 14, 35, 6,000 O sea Ustedes me están preguntando ¿Cuál es ese salto, Twink? Ese salto Es el salto nuevo Y con ese salto nuevo Yo voy a pelear A la policía Con esta goma Vamos ya Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Que se viene el salto No Vivía con Vivía contraria Pero eso me va a ayudar Ay, ay Ay Loco, pero eso salió bien Eso salió bien también ¿Por qué no? Claro que salió bien Mirando un carro Saltó allá atrás Vamos allá Vamos allá Yo no creo perder a la policía Pero voy a tener que hacer el código El código 704244 Tírate pa'l agua Corre, 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 corre Hablamos el martes A mí A mí no me van a agarrar hoy Me están escuchando Esto flota debajo del agua Así que no se metan conmigo Hablamos ahora Uy, uy, uy No flota, es verdad ¿Está flotando? No, no está flotando, loco Pero muévete No está flotando Loco, no está flotando Me jodí Pero miren lo que tengo aquí Tengo un cuchillito Pero le voy a hacer algo más épico Se me está pegando Se me está pegando Se me está pegando Se me está pegando Corre, corre, corre Corre, corre, corre Oye, loco Pero mira Tiene un salvavidas Tiene un salvavidas Míralo Como un salvavidas Súbete, súbete Una Doce Y tres Me subí Y ahora ¿Tú quieres? ¿Tú quieres que me detenga? ¿Tú quieres que me detenga? Ay, el pobrecito en el salvavidas Perdóné porque estaba en un paracaídas Y nos fuimos Hablamos el martes Que mañana hay de fiesta Hablamos el lunes Luego de ese grandioso escape De la policía Dije Bueno Vamos a usar el último Y el mejor coche Que hay en la ciudad Por el momento Miren esto Esto es un coche Que no creo que la policía Me dure mucho con él Incluso se le gasta mucho La gasolina Mira todo el fuego que tira Mira todo el fuego que tira Que le gasta mucho la gasolina Porque tira mucho fuego Entonces la policía No se espera Que yo le haga eso Miren eso Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Explota Tu eres loco Esto es un tanque De fuego Literalmente Uy Espero que no haya policía ahí Hay policía Sergio Espero que no haya Ok, perfecto No hay policía Vamos a por el siguiente rehen Y vamos a empezar el robo Señores, no encontré rehenes Pero lo que voy a hacer Es que me acaba de llegar un plan Lo que yo voy a hacer aquí Es que voy a encontrar Una cosita Y es esto Una vecindad De unos compañeros por aquí Voy a encontrar Eso por aquí Que el coche va a estar Posicionado ahí Y con esa posición Adentro Yo lo que voy a hacer Voy a robar la tienda Cuando llegue la policía Intento seco contra uno Negocio Salida limpia Que no me puedan disparar Y huyo hacia esa puerta Ábreme la puerta Rápido Rápido Ábreme la puerta Me acaba de abrir la puerta Y con eso disparo Posiblemente llegue la policía Compañero Aquí no hay caño Esto creo que fue una falta de alarma Está ahí sin la zona Por favor No acuden a la letra Que eso fue una falta de alarma Levántame la mano Levántame la mano Así mimito Así mimito Así mimito No quiero coro con oficial Es que lo que es oficial Usted sabe lo que está haciendo Compañero Sí, sí Entre para allá adentro Para adentro Para adentro Ahí mismo Ahí mismo Para adentro Está bien Está bien Cuando mi hermano se entere de esto ¿Qué haces tu hermano? Entre para adentro Entre para adentro Para allá adentro Rápido Usted sabe quién es mi hermano No sé cuál es su hermano Pero no me importa Tampoco Entre para adentro Exactamente No, pues te va a pasar Lo que le pasó A tu mismo hermano Hombre, yo me estaba amenazando No, cuidado Cuidado No te bastó No te bastó ¿Qué no me bastó? ¿Quién me hizo? ¿Y quién me hizo? No sé Pero te pueden hacer muchas cosas Ok, ok Está bien En esta vuelta Los que me van a hacer muchas cosas Yo me voy a hacer rico Si lo estás viendo Rico, me voy a hacer Vamos a ver Si tú no eres capaz De mi hermano ¿Escarparte de esto? ¿Qué? ¿Tú crees que ese hermano tuyo Me va a caer atrás? Tu hermano tuyo Está a tres pisos Bajo la tierra Ojo, te digo todo Oye, di parán Cuidado, eh Echa pa' Echa pa' Te estoy apuntando Te estoy apuntando No escuché nada Te estoy apuntando Ven Tranquilo 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 Todo va a salir bien Así mismo Perfecto Mi hermano El que sabe de esto Tu hermano El que sabe de esto Tramento Sí, estás escuchando Ah, está bien entonces Yo no lo escuché Pero dale pa' Fuera Que te tengo agarrado Te tengo agarrado Y voy a negociar Por tu vida No tengo Usted video Que no tengo vehículo Simplemente quiero hacer Una persecución a pies Está bien Que mi hermano No se interese Dale a mamá Mamá Ella quiere que la choque Que la choque Que la choque Ella quiere que la choque Caballero Tiene cinco y cuando Pa' que me lo suelte Papo Tú quieres que te lo suelte Pues te lo voy a soltar Mire, yo no tengo Hermañito Hermañito Te está hablando De que tu hermanito Ay, yo dije Palo de golf Escúchenme Hermañito Yo, usted está viendo Que yo no tengo carro Yo quiero hacer una ida Y salida limpia A pie Por ese oficial ¿Cómo te lo voy a hacer? No hay ningún problema No hay ningún problema Ni mucho mejor Porque no creo que me alcance ¿Tú sabes cuál es el nivel físico De nosotros? ¿Cuál es su nivel físico? Extraordinario Extraordinario Mi hermano Ok Se lo coja a su hermano Y hablamos el mal De que mañana hay de pie ¿Tú estás loco, eh? Venga Nos fuimos Nos fuimos Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo No creo que me agarren Pero mire su policita Ay Ni siquiera pueden correr bien Míralo, míralo, míralo Ay, dije que lo pare ahí Míralo, míralo Ay Está cansado Se deslizó Está cansado Y le voy a hacer un baiteo fuertísimo Uy, palomo Se tiró uno Ay Casi se tira el otro Casi se tira el otro No, no Tranquilo Me voy a detener ahora mismo Tú tranquilo 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 Está saliendo del plan Como me gustó Está saliendo del plan Está bien, delincuentazo ¿Tú quieres que me pare ahí? Está bien Yo me voy a parar ahora mismo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que no me puedo ir para negocio Negocié eso Negocié eso Alta, eh Alta, eh Alto, alto ahí Pup Ay, pues te pegaste con la púa Te pegaste con la púa Mire, mire Uy, uy, uy Cuidado, cuidado 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 Míralo ahí, otro muerto Cuidado, cuidado Cuidado, oficiales Que no se pegue Que no se me pegue Que lo exploto ahí mismo Ay 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 Ay, por bucú Un blindado Ay Por bucú Ay, bucú Un blindado Pero Ay, bucú Un blindado Él Ay, bucú Un blindado Él Ay, pero se me van a seguir pegando Otra Está bien Oh, miren esto, loco Le di un botón Y se prendieron Y se prendieron Neta, va En estos carros tan Es Ah, es demoniado En estos carros, loco Ok Oh, pero Él Ah, pues Tú Tú Ay, él Él está jugando con fuego, eh Señores Estoy loco Miren donde estoy subiendo Esta camioneta ¿Qué se puede? ¿Qué se? Ah, pues se me van a seguir pegando Ustedes no saben que yo Lo voy a explotar todo, eh Ay, pero mira este Loco Esto no sube, casi mente Está complicado, loco Pelear a la policía con esto Vamos que tú puedes, Twink Vamos allá Vamos a esto Con el rey de los bagres No, vamos a pelear a la policía Con esta vaina Ay, pero que no explota Ay, pero Vamos a hacer un hablado 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 ¿Tú quieres hacer un hablado? 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 No explota Oh, que te repete Que te repete Síguete pegando Síguete pegando Tú no tienes nada que hablar con usted, baje, baje Tú no tienes nada que hablar con... Loco, loco, el fuego como que no es una opción El fuego no es una opción para tu carro Entonces lo voy a tener que hacer brusco, eh Ya sé lo que voy a hacer Como ese fuego no le está haciendo nada Vamos a pasar por una gasolinera Una vaina donde podamos explotar Y pasar con ella y ir en el carro Vamos, corre, 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 corre Que tú puedes Wait, what Casi se complica y caigo mal Acabo de llegar a la fábrica Estas son las fábricas que me van a ayudar a escapar de la policía Siguiendo me cayendo atrás Siguiendo me cayendo atrás, oficialito Siguiendo me cayendo atrás, oficialito Siguiendo me cayendo atrás Habla Explotó, 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 explotó Tú eres loco, ey De gante, él salió ese plan Písalo, 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 písalo Písalo que nos fuimos Espérate, que ahí viene uno Ahí viene uno Espérate Corre, corre, corre Mi madre Me vale aquí Espérate, me juzgue eso Como el blote de esta vaina No, no me salió como yo quería Ay, no No puede batir un oficial No puede batir un oficial No puede batir un oficial Ay, loco No le di por el hoyito No le di por el hoyito Que viene Que viene Y pasa por esa gasolinera Se le explote, se le explote, se le explote la gasolinera Muerto, 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 muerto Tú eres loco Ay, mi madre Ni cuánto tiro en la cabeza Corre, 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 corre Que lo perdimos Espero que te haya gustado muchísimo este video Así para recordarle que estamos a ley de muy poco Para llegar a esos 300.000 suscriptores Que posiblemente llegamos después de este video Para recordarle que se pueden meter en el grupo de Whatsapp Donde está la comunidad del Team Bombo Con la que puede pasarle por allá Y la última cosita que le quiero pedir Es que me ayuden a llegar a esos 4.000 likes Y comentando, comentando, comentando Cuál fue su parte favorita No